Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Megan Ebornoz y esto es EspacioDM. Acabo de salir de la función de Avengers Endgame. Como pueden ver, mi voz está destrozada porque he gritado, he llorado. Tenía bastantes emociones para una sola película. Bueno, este video va a ser sin cortes, por lo que me van a disculpar si es que al buceo o me equivoco a veces. Lo que pasa es que editar esto a estas horas es un poco complicado, son como las 4 de la mañana. Pero bueno, para empezar, Avengers Endgame, como sabemos, es una película que se esperó bastante. Es la culminación de 22 películas. Son 11 años, las cuales se ha trabajado bastante por parte de Marvel Studios y los fans buscando, tratando de ver de esta manera que finalmente vemos a Thanos luchando contra los Vengadores desde Avengers 1. Entonces, siempre ha sido una meta llegar acá. Para empezar, la película empieza bastante bien. Empieza justamente después del chequeo de Thanos. Ahora, estamos hablando con spoilers, así que si no quieren saber un poco de los spoilers, pueden salir de este video. Tienen 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, pero bueno. Bueno, la idea de que Thanos muera al final y que destruye la gema en infinito, a mí se me hace un poco extraño, pero sí entiendo la causa en el guión. El guión básicamente va a tratar de ser como la anterior en algunos aspectos. Entonces vemos que en el primer guión de Infinity War, vemos que vamos a comparar Infinity War con Endgame. Vamos a ver que Infinity War busca las gemas en la segunda parte, que es Endgame. Va a buscar de nuevo las gemas para revertir lo que se hizo. Entonces, llegamos a un punto narrativo en el cual hay un inicio, hay un final, pero al final se quiere volver al inicio, ¿no? Entonces, es algo bastante interesante y que las películas que manejan el tema de viajes en el tiempo lo ha hecho muy bien. Bueno, a pesar de que la película dice que no lo han hecho, para mí Hot Top Machine me parece excelente. Resulto, perdón, Volver al Futuro, como dicen The Terminator, entre otras películas, maneja más en el tema del tiempo. Acá no han tratado de explicarlo mucho porque simplemente Tony creo que pone dos cosas y descubre que puede viajar en el tiempo, ¿no? Gracias a la tecnología que provee Scott Lang. Ahora, sí, es cierto, es algo un poco fácil, pero que es necesario para la trama, porque si se demoran bastante en llegar a lo que es a viajar en el tiempo, probablemente no veamos tantas escenas y tantos giros narrativos que tenemos acá al buscar las gemas. Primero, vamos a ver de que una de las gemas, la gema del alma, lastimosamente muere Black Widow, pero sí entiendo que la viuda negra tenga que morir en esta película. ¿Por qué? Bueno, aparte de que se va a venir una película probablemente con el... Bueno, para no decir altas probabilidades de que salga una película de Black Widow antes de, obviamente, antes de los sucesos de Infinity War o de Endgame, se ve bastante claro que ella no pierda nada, ¿no? Mejor dicho, o sea, ella de morir no pierde nada, solamente en Los Vengadores. Otra cosa que hay que ver es que ella no sabía el nombre de su padre. Ahora, de alguna manera, podríamos ver estos datos que nos dan de alguna manera gratuita en su propia película. Hawkeye tiene su familia, entonces la viuda negra sí parecía ser la candidata más probable a morir para obtener la gema del alma. Ahora, esta imagen cruda, la imagen de la viuda muerta, ensangrentada, sí es bastante cruel, sí me parece que obvio. Que yo me acuerdo de haber visto Infinity War y Gamora no me he recordado a la sangre verde que está alrededor de ella, pero sí, aquí la vemos ya con la sangre, bueno, a la viuda, con sangre roja, muerta y luego a Ronin, o bueno, Hawkeye, obteniendo la gema del alma. Sí, como les he mencionado, la muerte de la viuda, para mí sí está justificada porque ella era la única que no tenía nada que perder, ¿no? Todas las más tenían familia, o bueno, hubiera sido también el capitán, pero es algo curioso que no se haya tocado ese tema al momento de sacar la gema del alma. Como lo sabemos, Nebula nunca estuvo ahí, solamente estuvo Gamora y Thanos. Ahora sí, la reaparición de ciertos personajes como, por ejemplo, Red Skull, o mejor dicho, el Stonekeeper, sí me parece que, por una parte, en Thanos continúa la escena, por así decirlo así, pero aquí se corta a que ellos deciden si es que quién va a morir, quién no, y creo que sí me acordó un poco el feeling, bueno, a diferencia de la vez pasada que Thanos muestra que Gamora va a morir y es toda una secuencia, acá no, acá hay unos cortes, como que una elipsis que está dicha con el corte, ¿no? Ahora, yendo a otras gemas, por ejemplo, Loki no, al final, él usa la gema del espacio y escapa, no sabemos a dónde, ese es un hilo narrativo que no se desarrolla muy bien, un hilo narrativo que no se desarrolla muy bien, sino que no se sabe dónde continúa, ¿no? Es de esa realidad y por tanto no nos debe importar, porque a nosotros nos importa nuestra realidad en la cual todos están muertos. Por otra parte, vemos de que también se manejan los roles, ¿no? Básicamente todos los personajes del universo Marvel salen en esta película, ¿no? Por ejemplo, vemos al secretario, al secretario general, vemos también a... Creo que la única persona que no ha salido acá es Betty Ross, me parece, me parece que es la única que no ha salido. Obviamente me hubiese gustado ver otras escenas de otras películas, pero sí está bien. Avengers es una película característica, también la película de Guardianes de la Galaxia, también tenemos básicamente esas películas, ¿no? Que viajan y también Asgard, ¿no? La escena con Frigga me parece que es muy buena, que ella entiende bien lo que está pasando y nada, o sea, esas escenas creo que están muy bien trabajadas y el final, el final es suplicitamente excelente. Es un fanservice de todos los personajes de Marvel peleando contra todo el ejército de Thanos. Yendo un poco más por Thanos, un poco para redondar la idea, la muerte de Thanos al principio, a los 5 o 10 minutos, sí me parece que es abrupta y que por tanto... Es como Hitchcock, ¿no? Hitchcock mató a su personaje principal al no sé cuántos tiempos y era como que, ¿y ahora qué pasará, no? Exactamente me da esa sensación. Matas al villano y ahora te dices, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es lo siguiente en hacer? Y obviamente es recuperar a todas las personas muertas por las gemas. Y yo creo que también de que, por ejemplo, ¿por qué Capitán Marvel no tuvo mejor parte o mayor parte en Avengers Endgame? Yo pensaba que iba a morir, sí, la verdad, yo pensaba que iba a morir, que Thanos le iba a matar y se acababa ese Deus Ex Machina, porque sí, Thanos vendría, perdón, Capitán Marvel vendría a ser el Deus Ex Machina de esta película. Perdón, que hubiera sido el Deus Ex Machina. Me explico. Este Deus Ex Machina es lo que te resuelve todo, ¿no? Capitán Marvel, por una parte, ella sí tenía el poder para resolver todo y se nota de que no se querió ir por ahí, ¿no? Básicamente han matado a Thanos, al Thanos de Infinity War y es como que, ¿y ahora qué pasa? Felizmente que a Capitán Marvel no le han hecho un Deus Ex Machina, pero se han ido a lo más cercano del Deus Ex Machina, que vendría a ser Thor. Thor entra a Wakanda, no hay Infinity War, y básicamente mata a todos y va por Thanos. Ahora, el problema está de que ahora Thor ya está en su mayor momento, tiene la Stormbreaker, y ¿cómo hacemos para que ya no tengas el poder? Y es que los guionistas acá, incluyendo los directores, han decidido de que Thor se vuelva gordo, que sea adicto a Fortnite, que repare el cable, que viva cerveza. Entonces, es como que tu Deus Ex Machina ya no es un Deus Ex Machina. Ahora, justamente por eso, era lo que más se planteaba de, creo yo, los guionistas de un principio, que Thor no puede ser tan poderoso porque podría resolver todos los problemas de los Avengers en la película. Y se entiende por eso. Si es una imagen bizarra, no lo niego, es una imagen bizarra ver a Thor pelear con Thanos, con una panzota que tranquilamente, pucha, está en una, creo que obesidad tipo 2, y es rara, es rara ver esa imagen de una película tan seria. Para esto, creo que esta película no vendría a ser tan seria como Infinity War, que a mí me pareció, más que nada, una especie de drama épico. Sí hay momentos de chistes, pero aquí creo que ha habido un poco más. Sin embargo, creo que acá en Endgame han habido más cierres, ¿no? O sea, con la figura más grande. Capitán América se casa con Peggy, tiene su baile, se cierra esa línea, o mejor dicho, ese espacio del personaje, lo vemos ya satisfecho con su vida. Tony Stark inicia con... Es obvio, si el universo cinematográfico Marvel inicia con Iron Man, lo más seguro es que termine con Iron Man también, y que haya muerto, y que Pepper le diga que ya puede descansar, creo que es lo más maduro que había podido decir ella, y que sí, cumple con el propósito de Iron Man. Sí, la muerte es lamentable, me da pena que ya no podamos ver a ese personaje, pero creo que es por una razón. O sea, las cabezas de Marvel también tienen... Nunca nos paran de sorprender, así que no descarto que Iron Man podría aparecer en próximas películas, o en cameos, o en flashbacks, ¿no? De personajes que hayan estado en el pasado, antes de los eventos de Endgame. Black Widow ha muerto, probablemente con su película tengamos un poco más de su pasado. Thor se volvió gordo. Hulk tiene esta... Hulk tiene como una especie de carga por haber usado el guantelete, que revivió a todas las personas. Eso también me pareció que fue un poco gratuito, pero igual se acepta porque era el fin y al cabo el objetivo, que lo cumple, y que luego ese objetivo cambia cuando Thanos ingresa con toda su carga de armamentos, con toda su milicia y todo esto, ¿no? Ahora, sí, ya... Es que se cierran. Se cierran. Hulk ya se rompe con su familia y de todas maneras hay cierres, ¿no? Hay cierres, por ejemplo, todo el mundo decía, pucha, ya, ¿cuándo Capitán América va a poder usar el guantelete? Entonces, había una filtración que decía que Capitán América iba a usar el guantelete, pero al final lo usa Tony Stark, lo cual también me parece que es correcto. Ahora, ya, Capitán América cierra su línea, ¿no? Ya usa el martillo de Thor, lo cual... O la Sunbreaker, lo cual me parece... En realidad la Sunbreaker me parece que no tiene nada que ver con lo que sea digno o no digno, este... Porque no estaba hecha por Odín. Pero igual el Millionaire sí me parece bacán que lo haya usado desde que se había propuesto algo así en la era de Ultrón. También que Pepper Potts sea Rescue, también me parece excelente, que Tony Stark tenga una hija... Bueno, son varias de esas cositas que ya dan cierre, ¿no? Sam se vuelve ya el nuevo Capitán América. Probablemente la serie de Falcon con Winter Soldier inicie con... Creo yo que debe iniciar con la muerte del Capitán América por causas naturales, ¿no? Hulk probablemente lo veamos en otras películas probablemente terrestres, ¿no? Porque él comparte... Perdón, mejor dicho, él pertenece al universo de... Valencia de Universal, ¿no? Entonces los derechos no pueden ser usados para hacer una película de Hulk, sino solamente que participe en otras películas. Thor probablemente se vaya con los guardianes de la galaxia y tenga nuevas películas. Ahora, la cuestión está es también de que hay personajes que no han resucitado y que sí me da pena que no lo hayan hecho. Por ejemplo, vemos que la viuda... Bueno, la viuda ya no resucitó a pesar de que dicen que se puede, pero al final no se puede. Visión tampoco resucita debido al chasquío. Eso es algo que también quiero ver cómo lo resuelven en One Day Vision también Loki no resucita. Nadie sabe dónde se ha ido Loki en la línea en la cual se roban la gema del tiempo. Tampoco está... Me parece... Bueno, hay otros personajes que... Gamora. Gamora no revive la Gamora que nosotros sabíamos desde Guardianes 1, sino tenemos la nueva Gamora que no conoce nada acerca de Star Lord, así que hay que ver cómo se maneja esa relación también. Y bueno, de hecho, creo que hay más personajes de por medio que han fallecido. Sin embargo, nada, es un cierre, ¿no? O sea, Visión probablemente ya no esté y me da mucha pena porque Visión probablemente sea el personaje que más cariño se haya tenido luego de que se crea en Ultrón, ¿no? Porque probablemente Visión era el arma secreta de los Vengadores para vencer a Ultrón. Ahora, si nos damos cuenta también de esto es de que ya no existen las Gemas del Infinito en esta realidad. O sea, ya ningún villano puede ir hacia ellas y también qué pasará si es que las Gemas no están. qué es lo que sucede y cuáles son las consecuencias de esto en esta realidad que nosotros manejamos, ¿no? Si sale algo, bueno, no hay una escena de postcréditos, es la primera y se entiende porque es la culminación de todo y que te den algo más es como que no, estamos terminando todo un cierre. Aquí es como que se cierra todo el universo, bueno, por ahora en el universo cinematográfico Marvel. Dicen que con Spiderman se cierra pero obviamente sabemos que Endgame es un antes y después, ¿no? en el universo Marvel. Definitivamente los X-Men no salen acá. Todavía Kevin Feige ha dicho que probablemente pasen unos años para que sean introducidos en este nuevo mundo del universo cinematográfico Marvel. Pero nada, yo creo que sí, los X-Men deberían funcionar a futuro, también los futuros fantásticos y que probablemente Mr. Fantastic o Rick Richards tome un cierto lugar como una especie de Tony Stark. Probablemente. Probablemente, pero obviamente nunca lo va a reemplazar, pero probablemente sea ese sujeto que sepa todo acerca de ciencia, tecnología y esté a la vanguardia de los nuevos conocimientos que se pueden obtener. Y básicamente eso. Sí me pareció una película muy buena. El final, el final es excelente. Creo que también han habido cositas que obviamente han apreciado un poco la narrativa, ¿no? Hay varias escenas en las cuales hoy el trailer nos vendió y que no era así. Por ejemplo, Natalia practicando con la pistola, creo que nunca sale eso. Thor, perdón, Rocket Raccoon entrando a la casa de Thor. Bueno, atrás no salía Hulk. Y pensábamos de que también de que Ant-Man entraba cuando la vida tenía el pelo rubio, pero lo tenía rojizo con rubio. Entonces son modificaciones que se han hecho a través del trailer. Y según Anthony Rousseau decía de que la de Do You Trust Me de Tony con Capitán América no estaba. Y sí salió. Y fue una desviación increíble que se han mandado ambos directores para no decir esto. Bueno, la verdad es que sí, me gustó ver a todos los personajes. Me gustó ver a Eboni Mo, me gustó ver a Evangeline Lily, me gustó ver a Valkyria, también otros personajes como les he mencionado a Rescue, a Happy, a... a... Bueno, no está Coulson por alguna razón, me gustó que esté ahí. Bueno, entre todos los personajes que han salido, casi todos los personajes del universo Marvel's Star en estas películas, The Ancient One también fue una gran sorpresa. Eso estuvo bacán. Y bueno, básicamente esas son las cosas que nos presenta esta película Avengers Endgame. Si le dio una calificación le daría un 9.9 de 10 porque hay momentos en las que está muy abajo y parece una... por un momento, por un ligero momento parece que fuera una comedia, una semiparodia, comedia de cómo yo haría esta película y lo hago con chistes. Pero es por un mínimo momento, es ínfimo. Y luego ya pasa a lo épico que es el final, ¿no? Y sí, o sea, Thanos ya deja de ser un villano. Probablemente si se trae de vuelta sería por los celestiales o de repente por la muerte. Bueno, ya veremos en qué sucede los siguientes... Las siguientes películas que tiene que construir a un nuevo universo que probablemente sea el universo también con los X-Men y que incluyan también a Galactus que para mí vendría a ser un villano también que se podría buscar en este universo, ¿no? para hacer una saga. Esta saga ha durado 10 años, bueno, 11 años, 22 películas, estoy a gusto con lo que ha pasado y a diferencia de Infinity War que me dejó doliendo la cabeza con más preguntas que respuestas siendo que Endgame acá lo que ha hecho es responder todo, cerrar también todas las heridas abiertas que se han podido dejar, cerrarlas y nada, y dar una satisfacción a quien ve la película y decir ya, ya está, se acabó por ahora, estoy satisfecho con el producto que ha salido y nada, estar contento y felices de que estamos viviendo en una etapa grandiosa en la cual esos superhéroes existen, bueno, algunos han muerto pero que hemos podido vivir esa experiencia de ir a la sala de cine y sentir toda esta emoción, he gritado, como él se me dice una vez llorado, he estado con otras personas, estaba guau, bacán, todo chévere, y la verdad que eso es la comunidad de fans, esta película es para fans, de fans hechas para fans, así que, nada, espero les haya gustado este video, otra cosa para aclarar si me quedo un poco, un poco traumatizado, al principio ver a Tony tan flaco, nunca lo había visto así, verlo flaco si me pareció una imagen bastante cruda, pero necesaria, bueno, espero les haya gustado este video, yo sé que son como 19 minutos de yo hablando, sin imágenes, sin nada, obviamente la edición, no puedo poner imágenes porque considero spoilers, tampoco puedo colocar videos porque va a considerar, igual, spoilers, así que nada, espero les haya gustado este video, este review, síganme como Espacio de M en mis redes sociales, y también acá, botón abajo, suscríbanse, botón rojo, Espacio de M, y nada, espero les haya gustado este video, y bueno, de verdad, agradecerles a todos por seguirnos en la página durante ese tiempo, la página creo que tiene un promedio de 4 o 5 años si no me equivoco, y gracias por ser parte de toda esta movida, de seguir película a película, de crear teorías a teorías, de ser parte de una comunidad de fans que lo único que quiere es vivir la experiencia en el cine, y estar agradecido siempre con lo que se nos da por parte de estas películas, y apreciar el guión, apreciar la narrativa, apreciar la dirección, apreciar la fotografía, apreciar la producción, y bueno, que llevaba Black Panther incluso a los Oscars, bueno, la esperanza haya gustado, yo soy Michael Bornoz, me despido hasta otra oportunidad, y ya nos veremos para Spider-Man Far From Home, chao.